Mi mente es una superficie, domesticando animales, no puedo con mi conciencia Verdad, mentiras, enredados, esquivando flechas por todas partes, la vida es como una jungla Quita este peso de mi, este causas de callar, creo que estoy perdiendo mi mente Help, help, cuando el pánico ataca y tengo la espalda contra la pared Help, help, ven y enfadar el temor en las llamas, escucha cuando llamo Help Mi fe abre caminos, que cuando quien va a ayudarme, grito a través de las sirenas Ayuda Se está fortaleciendo, es tu voz que me da fuerzas, los demonios van gritando Ayuda, ayuda, cuando el pánico ataca y tengo la espalda contra la pared Ayuda, ayuda, ven y enfadar el temor en las llamas, escucha cuando llamo Alzo mis ojos, hacia los cielos, de donde viene mi ayuda Mi defensor, es mi amigo, de donde viene mi ayuda Ayuda, 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 ayuda Contra la pared Ayuda, ayuda Ven y invade el temor en las llaves Escucha cuando llamo Ayuda, ayuda Cuando el pánico ataca y tengo mi espada Contra la pared Ayuda, ayuda Ven y invade el temor en las llaves Escucha cuando llamo Ayuda